y los amigos del canal bueno es algo que se está hablando muchísimo el tema del despido de rocío flores o sea yo estaba ayer flipando en el directo porque es que estaba ahí oye y rocío flores enrique sabe si la han despedido lo van a despedir yo sin haber leído nada en ningún sitio o 10 imposible no tiene ningún sentido tanto porque primeramente ella hace bien su trabajo es muy respetuosa a la hora de hablar que leo que como colaboradora cumple su función no deja nunca indiferente a nadie ya sea hablando de su familia o ya sea hablando de otra cosa porque comenta con razonamiento lógico y mucho me extrañaba a mí que la fueran a echar sobre todo por el tema de su madre es decir al contrario es lo que le da audiencia si rocío carrasco hace monte alto y luego responde gloria camila y rocío flores no tienen sentido que gloria camila y rocío flores vayan fuera como se estuvo hablando en la tarde de ayer bueno según marina esnal ya confirma de forma oficial que según fuentes cercanas a rocío flores no va a ser despedida que eso es un bulo que es mentira y no sé quién ha dado esta información la verdad que no tengo ni idea pero la verdad de huir de este tipo de cosas que ya de por sí os resultan raras no es decir si no ha ocurrido nada raro y tal y ni se ha filtrado nada a ver quién y cómo ha dado este tipo de noticias no porque al final dejan muy mal lugar a la persona que las danos en este caso sobre todo ya sabe que hay muchos medios fake que se inventan cosas incluso peores no pero bueno vamos a dejarlo ahí así que nada la confirmación es esa según marina esnal hay fuentes cercanas que le revelan que no que para nada se está pensando en despedirla y que ella pues seguirá trabajando en ana rosa como hasta ahora así que nada amigo me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo